Este 12 de octubre marca el aniversario 330 de la ciudad de Matanzas y el proyecto Al Sur de Mi Garganta, que se realiza muy mensualmente en la casa de la poetisa Carilda Oliver Labra, inició los festejos con una tertulia diferente, pero habitual. Diferente porque comenzó con la música del pianista Franco Rivero, pero esta vez dedicó todas sus interpretaciones a la Argentina y el tango. A seguidas, el director del Centro Provincial del Libro, Efraín Pérez Izquierdo, debía informar de las actividades de los próximos 20 días, pero muy hábilmente. El anfitrión Raidel Hernández expuso una faceta desconocida para los asistentes, su condición de poeta. Así, el invitado se vio obligado a mostrar el plegable contentivo de sus poemas que Ediciones El Fortín publicó en 2020 con diseños exclusivos de su director, el Premio Nacional de Diseño y Amigo Personal, Rolando Esteves Jordán. Raidel también leyó algunos de sus poemas que, según informó, están próximos a ver la luz, pero eso es tema para otro reportaje. Sin dudas, Al Sur de Mi Garganta se inserta muy bien en el programa de actividades por el 330 aniversario de la ciudad de los puentes, los ríos y los poetas. Ana Valdés Portillo, Sistema Informativo.